La joven influencer no quiso quedar indiferente de la vida del cantautor catalán, después de varias décadas de poesía pura, atemporal y que vivirá para siempre en el corazón de cualquier amante de la música. A los 77 años de edad Joan Manuel Serrat comunicó su retirada de los escenarios. Es momento de dar un cierre y por eso mismo el próximo 27 de abril comenzará su gira final en el Bacon Theater de Nueva York y finalizará para fin de año del 2022 en el lugar que lo vio dar sus primeros pasos, el Palau Sant Jordi de Barcelona. Desde 2020 que Joan Manuel Serrat se sometió a una ausencia forzosa, como muchos otros artistas, debido a la pandemia del COVID-19, pero ahora que las rutinas vuelven poco a poco a la normalidad no ha querido perdérsela, darle un cierre como se merece a su carrera. La realidad es que para muchos puede parecer una triste retirada, pero él ha logrado casi todo lo que se propuso en la vida. Joan Manuel Serrat admitió en cientos de entrevistas que más allá de todos los logros profesionales que disfrutó y agradeció siempre, lo más importante de su vida siempre sería la familia. Juan Manuel Serrat admitió que no cambiaría ni todo de su carrera por sus hijos y nietos y la hermosa familia que ha conformado, por eso mismo, parece que el tiempo de confinamiento lo hizo reflexionar un poco sobre esto. Quizás sea momento de que el cantautor catalán se permita estar en la grata compañía de sus seres queridos sin preocuparse demasiado por cumplir fechas ni por la presión que implica subirse a un escenario. En ese punto todos los miembros de su familia lo apoyan, demostrado por supuesto con una simple publicación de su nieta, Luna Serrat. La joven es influencer, actriz y también tiene un talento innegable como cantante. Hace un gran trabajo desde sus redes sociales, pero cada vez que puede no se olvida de recordar a su abuelo y poner referencias de todo lo que ama de Joan Manuel Serrat, por esa misma razón no podía quedar indiferente ante...